Miren eso señores, aunque usted no lo crea, hace algunos momentos la velocista de América, los pies de oro de don Gregorio Nizao Mariledi Paulino, ayúdenme a rodar el video por favor, o mínimo démele me gusta, fue condecorada con el rango de primer teniente de la Fuerza Aérea Dominicana. Bravo por Mariledi Paulino. Digo lo siguiente, mucha gente tal vez ya era segundo teniente, ya la habían condecorado con uno de esos premios, porque Mariledi viene ganando carrera tras carrera, cuando no gana plata, gana oro, oro, plata, oro, oro, plata, bronce, oro, oro, plata, esa es la mujer de oro y plata. Entonces ahora, tenemos a Mariledi que hay que, hey, 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 primer teniente, comando, comando, hey, hey, qué bueno que así sea. Dicen, el reconocimiento que resalta no solo su excelencia en el ámbito deportivo, sino también en su compromiso con la nación. Un verdadero orgullo de Quisqueya, Mariledi Paulino, que muchos, les voy a decir esto, ustedes vieron que ella les rebotó al empresario Antonio Carbonet, que le había ofrecido el apartamento, y, hey, ¿y qué tú quieres? Un hacer un apartamento. Ella le dijo, hey, hey, se lo agradezco. La colita de ese señor no es un flasito a queche. Lo otro es que Mariledi está ubicada económicamente. Dóneselo a una agencia por ahí que realmente lo necesita. Y otros más. Uña por un año, pelado por otro, esto chimichurri por otro lado, qué sé yo cuánta cosa por aquí. Désenlo, dice Mariledi, a las personas que realmente lo necesiten. Que hay muchos atletas que necesitan ese servicio. Mariledi ahora solo en este viaje se mete a su bolsillo en unos 15 millones de pesos. Sola. Fum. Porque entre lo de afuera se puede repartir para lo manejador y la cosa. Y los contratos con las marcas, que yo vengo resaltando eso. Así que toda esa donación y toda esa cosa, busquen los atletas que más lo necesitan y déselo a ellos. Igualito que como si fuera Mariledi. El apartamento, vaya, busquen los atletas que más lo necesitan. No lo hacen porque quieren brillar. No es lo mismo decir, yo le di un apartamento a la atleta Chulito Ricard, que se moja cada vez que llueve, a decir que se lo dio a Mariledi. Con Mariledi suena en todas las primeras planas. Con Chulito Ricard, no suena ni en su casa. Así funciona ese negocio. ¡Felicidades, comando! ¡Waze, Ace, comando! ¡Felicidades, comando! ¡Felicidades, comando! ¡Felicidades, comando! ¡Felicidades, comando! ¡Felicidades, comando! ¡Felicidades, comando!